A pocos minutos que la Cámara Primera de los Civil finalizara su jornada laboral este día, fiscales llegaron con varias cajas que contenían aproximadamente 31 mil folios, que según el Ministerio Público, evidencia que el exsecretario privado de la presidencia, Elmer Charlet, de la gestión del expresidente Elías Antonio Saca, no pudo justificar en sus cuentas una millonaria cantidad de dinero. Estamos nosotros llevándolo por el incremento patrimonial no justificado. En donde se ha establecido hasta este momento los indicios de que no ha podido justificar la cantidad mencionada, que son 18.7 millones. Y eso es lo que acá él va a tener la oportunidad, por supuesto, de esclarecer si fuera así, pero en este caso nosotros hemos encontrado ese incremento que no ha sido justificado. El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, dijo que ha solicitado peritajes a sede judicial para determinar si el monto injustificado por Charlet es mayor a los 18.7 millones de dólares. Este es un juicio civil en donde se va a ventilar el incremento patrimonial que él no pudo justificar, que él no pudo justificar en donde se le ha encontrado esa cantidad y de la información que hemos solicitado, el análisis, podríamos ver si hay un incremento mayor que este o el incremento se mantiene. El exsecretario privado de la presidencia, Elmer Charlet, se entregó a la justicia el pasado 30 de octubre, luego que la Fiscalía hizo efectivas las capturas del expresidente Elías Antonio Saca, así como cinco personas más, entre exfuncionarios y empleados públicos de casa presidencial, a quienes se les acusa de lavado de dinero, asociaciones ilícitas y peculado. Ahora, Elmer Charlet enfrentará además un juicio civil. Wilson Oliva para Tele2.